Bienvenidos a Descubriendo la Intergencia Artificial Hoy vamos a ver otras lógicas Hasta el momento, en el enfoque de la lógica lo que hemos visto son las dos lógicas más usadas han sido más usadas a lo largo de la historia la lógica de proposiciones, que era la más simple y luego, para tener una lógica que fuese más potente y que tuviera más expresividad para poder computar ciertas inferencias que con la lógica de proposiciones no podíamos hemos visto la lógica de primer orden Pero, bueno, la mayoría de los libros que tratan este tema normalmente se basan en estas dos lógicas y parece como que no hay ninguna otra lógica más pero eso no es cierto, existen más lógicas En principio, cuando hemos hablado de la lógica de primer orden el nombre induce a creer que existen lógicas de orden superior o sea, de segundo orden y demás y efectivamente existían así Ya lo comentábamos en el vídeo bueno, pues, de introductorio a la lógica de primer orden que realmente la lógica de segundo orden es cuando, bueno, pues nosotros teníamos ya cuantificadores y, bueno, trabajábamos ya no solamente con objetos sino también podíamos cuantificar y trabajar con lo que son las relaciones entre objetos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que decíamos que ese tipo de lógicas se suele utilizar, por ejemplo, en el ámbito de las matemáticas y demás para definir ciertas propiedades ciertas, bueno, características de las relaciones, ¿de acuerdo? Entonces no tenían excesiva utilidad digo excesiva porque depende del campo de la inteligencia artificial que queramos tratar excesiva utilidad dentro de lo que es la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Si alguien está interesado está, bueno, pues existe literatura sobre ese tipo de lógica y la podéis buscar Pero fuera parte de eso yo quería, bueno, por lo menos hacer un vídeo en el cual hablásemos de lo que son las lógicas bueno, pues otro tipo de lógicas que también se suelen utilizar menos pero, bueno, se suelen utilizar y que, bueno, pues son incluso menos conocidas por el público en general pero que son, bueno, pues son interesantes, ¿no? Sobre todo porque vienen a tratar ciertas cosas que, bueno, pues son necesarias a la inteligencia artificial y vamos a ver, bueno, de qué consisten y más o menos por qué en un momento dado no se utilizan tan extensamente como otras lógicas o otro tipo de alternativas a estas lógicas, ¿de acuerdo? Aquí he hecho, bueno, pues una lista sencillita tampoco he querido existen más lógicas esto no es una lista exhaustiva o sea, no lista todos los tipos de lógicas pero, bueno sí para comentar algunas cosas que me interesaban, ¿de acuerdo? Básicamente, os voy a comentar en este vídeo sobre tres conjuntos de lógicas o tres lógicas, ¿vale? Bueno, que me parecen interesantes que conozcáis Lo primero, bueno, pues es la lógica modal ¿de acuerdo? Donde un caso concreto de la lógica modal es la lógica temporal Esto lo vamos a ver delineadamente de ambas lógicas en las siguientes diapositivas ¿de acuerdo? Luego tenemos lo que son las lógicas no monótonas ¿de acuerdo? Bueno, no monotónicas como he visto, he citado dos formas no monótonas en las cuales, bueno, pues la característica es el hecho de que bueno, pues si recordáis en la lógica de preposiciones en la de primer orden nosotros íbamos agregando teníamos una base de conocimiento íbamos agregando axiomas íbamos agregando sentencias a esa base de conocimiento y lo que decíamos era que bueno, pues los nuevos axiomas que íbamos añadiendo en ningún momento invalidaban el razonamiento razonamientos o sentencias o hacían falso cosas que antes habíamos deducido ¿de acuerdo? eso era, bueno, pues las lógicas monótonas o monotónicas ¿de acuerdo? bueno, pues tiene esa característica entonces todo lo que hemos visto hasta ahora es así es decir, nosotros lo que vamos a hacer es ampliando la base de conocimiento vamos ampliándola ampliándola o sea, es como si fuésemos adquiriendo conocimiento pero todo el conocimiento que metemos dentro de esa base de conocimiento pues siempre es verdad es como si fuésemos descubriendo el mundo y según vamos descubriendo cosas del mundo lo vamos agregando a nuestra base de conocimiento esto es cierto cuando tenemos bueno, pues básicamente un mundo estático ¿de acuerdo? o cuando en un momento dado bueno, pues tenemos bueno, pues que sabemos podemos observar todo el mundo por así decirlo ¿qué pasa por ejemplo cuando nosotros bueno, imaginaos una gente ¿no? una persona un robot un programa lo que sea que empieza a ver gatos por poner un ejemplo ¿no? y ve que todos los gatos son blancos ¿de acuerdo? todos los gatos que ve son blancos pues puede deducir que efectivamente todos los gatos son blancos ¿de acuerdo? ¿qué puede ocurrir en un momento dado? pues puede ocurrir que a lo mejor no están viendo todos los gatos de todo el mundo entonces solamente ha visto unos pocos gatos y puede llegar a deducir por ejemplo que los gatos son blancos pero eso puede que no sea verdad ¿por qué? porque en cuanto descubra en cuanto vea un gato que no es blanco invalidaría el conocimiento que ha adquirido anteriormente ¿de acuerdo? entonces este tipo de problemas en las que nuevas informaciones pueden invalidar información que había anteriormente en la base de conocimiento ya sea por como digo porque el entorno no sea totalmente observable ¿vale? no es totalmente observable porque tú lo has visto todos los gatos del mundo o también suele ocurrir con el tiempo ¿de acuerdo? ocurre con el tiempo que las cosas cambian ¿de acuerdo? lo que hoy en día a lo mejor es cierto por ejemplo que un objeto está posicionado en un sitio pues mañana por resultar está posicionado en otro sitio etcétera ¿no? entonces ya veíamos que el tiempo complicaba bastante la lógica la de proposiciones la hacía casi intratable o procediente intratable y la de primer orden bueno pues era más tratable pero aún así seguía siendo una lógica monótona ¿de acuerdo? monotónica entonces hablábamos de una serie de cosas la asimera del mundo cerrado por ejemplo o el razonamiento por defecto en el cual nosotros por ejemplo la asimera del mundo cerrado básicamente lo que nos decía era que los únicos objetos que existían en el mundo eran los que habíamos definido esto en definitiva es decir que el entorno es totalmente observable es decir nosotros estamos tratando con una serie de objetos y no hay más objetos son esos ¿de acuerdo? entonces el asimera del mundo cerrado venía a decir eso que nosotros cuando definíamos un problema estábamos decidiendo todos y cada uno de los objetos cuando el programa perdón bueno si el programa está tratando con un problema que es pequeño relativamente pequeño podemos a lo mejor tomar esta determinación pero muchas veces no por el mundo real pues eso no es posible por ejemplo nosotros no podemos listar todas y cada una de las personas del mundo ¿de acuerdo? por otro lado el razonamiento por defecto lo que venía a decir era que nosotros podíamos definir por defecto ciertos razonamientos por ejemplo nosotros podíamos decir pues todas las bueno pues todas las afirmaciones que no sepamos si son verdaderas o falsas o vamos a suponer que son falsas por ejemplo entonces eso en definitiva es es lo que se basa en las lógicas no monotónicas perdón es decir en indicar un razonamiento por defecto es decir todo lo que en un momento dado no sepamos lo damos por hecho que es falso o todo lo que no sepamos en un momento dado podemos dar por hecho que es verdadero ¿no? o incluso en un momento dado podemos decir por ejemplo lo de los gatos que decía antes ¿no? como todos los gatos que hemos visto hasta ahora son blancos pues vamos a dar por hecho ¿vale? que todos los gatos son blancos ¿de acuerdo? eso es un razonamiento por defecto el razonamiento por defecto funciona debido a que si viene o sea se aparece una sentencia que anula por así decirlo o sea que contradice algo de lo que hay en la base de datos pues entonces tenemos que hacer un reprocesado o sea un repaso de toda la base de conocimientos para bueno pues esa información pues nos puede anular ciertas afirmaciones que teníamos antes en la base de conocimientos y tenemos que eliminarlas tenemos que quitarlas ¿no? eso a veces no es fácil o sea si tenemos pocas poscosas siomas si tenemos pocas sentencias si tenemos es relativamente fácil pero si tenemos mucho si tenemos cientos de mil o incluso millones pues es bastante complicado ¿de acuerdo? entonces bueno pues como todo en la vida como pasa siempre cuanto bueno pues cuanto más potente es en un momento dado una herramienta pues más más nos cuesta o sea más cuesta a nivel computacional los algoritmos pues tienen un mayor coste ¿de acuerdo? y dado dado que ya las lógicas ya son de tipo exponencial es decir cuando trabajamos con lógicas ya tienen un coste exponencial intratable pues encima añadimos este tipo de cosas pues se puede ir bastante bueno pues se puede complicar bastante una de las soluciones que se han propuesto para el razonamiento por defecto para que se haga tratable es el que hemos hecho también en otras veces ya en la lógica sobre todo en la lógica de primer orden que es reducir la cantidad el tipo de sentencias que se puede utilizar de hecho la mayoría de los programas que utilizan razonamiento por defecto utilizan cláusulas de Horn ¿de acuerdo? como por ejemplo Prolog y demás que utilizan cláusulas de Horn ¿de acuerdo? si no recordáis bien lo que eran pues veis a vídeos anteriores en los cuales explico bueno lo explican varios vídeos que son las cláusulas de Horn pero básicamente son cláusulas en las que bueno pues nosotros le ponemos unas condiciones y ¿vale? unas conjunciones esto, esto si se cumple esto y esto y esto y esto pues entonces se puede deducir esto a otro ¿no? y básicamente la base de conocimiento pues se basa en eso ¿de acuerdo? entonces solamente con ese tipo de sentencias construimos una base de conocimiento y de esa forma bueno pues es más fácil hacer un razonamiento por defecto ¿de acuerdo? como digo las lógicas no monotonas no monotonas perdón o no monotónicas bueno pues si que se suelen utilizar se han hecho pruebas con ellas como digo bueno pues suelen usarse para cuando no tenemos un entorno totalmente observable cuando tenemos por ejemplo también bueno pues el tema del tiempo por ejemplo también que las lógicas de proposiciones y de primer orden bueno pues lo han tratado como han podido ¿de acuerdo? y bueno pues la verdad es que bueno hay algunas hay algunas informaciones por ahí pero no parece que bueno pues dado sus limitaciones dado que al final nada más que utilizar ciertas cláusulas de Hall que al final si el mundo es muy grande si el base de conocimiento se hace muy lento en fin no parece que que haya un que tengan un rendimiento demasiado potente pero aún así bueno pues es bueno que lo conozcáis y si queréis buscar información sobre ello bueno pues ya por lo menos sabéis por dónde empezar ¿de acuerdo? por último y digo antes de seguir ya con el tema de la lógica modal y temporal ¿de acuerdo? que lo vamos a dedicar más tiempo están las lógicas multivaluadas ¿de acuerdo? o polivaluadas también le llaman pero bueno lógicas multivaluadas estas lógicas en lo que se basan es que hasta ahora nosotros solamente hemos tenido dos valores de verdad por así decirlo hemos tenido verdadero o falso ¿de acuerdo? o sea a cada variable solo se le puede asignar un valor perdón dos valores ¿de acuerdo? se le puede asignar un valor que estuviera entre dos valores ¿de acuerdo? es decir se le puede asignar o verdadero o se le puede asignar falso una sentencia o era verdadera o era falsa ¿de acuerdo? una relación era verdadera o era falsa ¿de acuerdo? cuando tú decías Pedro es hijo de Juan pues era verdad o era falso ¿de acuerdo? pero bueno pues los matemáticos la gente se dedica a la lógica bueno pues definieron otro tipo de lógicas en las cuales admitieran más valores no solamente dos sino admitieran tres, cuatro, diez lo que sea ¿no? equi valores ¿de acuerdo? dentro de este tipo de lógicas multivaluadas bueno pues a lo mejor pueden ser útiles para ciertas cosas ¿no? dentro de a lo mejor dentro de la idea artificial lo que ocurre es que realmente la que mayor utilidad tiene precisamente es la más o sea es decir la lógica multivaluada más más grande que existe ¿no? que es la que puede tener infinitos valores ¿vale? y esa lógica esa lógica difusa ¿de acuerdo? lógica borrosa lógica difusa ¿qué es lo que nos viene a ver? bueno lo que viene a decir más o menos la lógica difusa es que realmente no tenemos un valor de verdadero o falso sino que podemos tener múltiples valores intermedios ¿de acuerdo? por ejemplo cuando tú dices una persona es gorda o una persona es flaca o una persona es alta o una persona es baja muchas veces no existe la verdad absoluta porque si esa persona tiene una altura intermedia o tiene un peso intermedio ¿qué es realmente gordo o flaco? entonces ese tipo de dualidades ese tipo de problemas que hay ¿no? muchas veces cuando estamos tratando con rangos de valores que son continuos porque la altura de una persona pues es un rango continuo bueno pues se tratan con lógica difusa en la cual como digo me de tener tres, cuatro, cinco lo que tenemos podemos tener infinitos valores normalmente normalmente entra un rango entre cero y uno ¿de acuerdo? se trabaja con ese tipo de valores porque de esa forma se normalizan y se trabaja mejor con ellos ¿de acuerdo? y bueno pues lo que vamos a decir por ejemplo es que cero es el flaco y uno es el gordo bueno pues en un momento puedes tener un valor intermedio ¿de acuerdo? puede ser que no sean ni flaco ni gordo y entonces bueno pues de esa forma podemos tratar algo muy importante que es la incertidumbre dentro de las lógicas hasta ahora da igual la lógica proposición la de primero la de segundo la de la moda la temporal la no monotónica todas las que hemos visto hasta ahora básicamente tratan muy mal la incertidumbre y ese es uno de los grandes impedimentos que ha tenido la lógica el enfoque lógico para avanzar ¿de acuerdo? es el hecho de que bueno pues las redes neuronales las redes bayesianas etcétera etcétera han permitido incluso las búsquedas han permitido introducir ciertas bueno pues herramientas para tratar la incertidumbre y han dado resultados más o menos bueno pues aceptables en cambio las lógicas hasta ahora bueno pues exigieron un mundo muy rígido ¿de acuerdo? incluso el hecho de este problema que tenemos con las lógicas no monotónicas ¿no? era precisamente eso es decir que muchas veces afirmábamos categóricamente algo y luego vemos que no ¿sabes? pero puede ocurrir que incluso ambas cosas sean ciertas en un momento dado entonces esa incertidumbre que todos sabemos ¿no? que puede ocurrir por el azar puede ocurrir por muchas cosas bueno pues en la lógica no realmente era muy complicado de tratar tal y como estaban definidas entonces empezaron a definir las lógicas multivaluadas y básicamente dentro de la lógica bueno pues ha utilizado la lógica difusa para el tratamiento de la incertidumbre el problema el problema de la lógica difusa es que bueno pues tiene ciertas ventajas es decir permite tratar la incertidumbre pero también tiene bastantes desventajas ¿de acuerdo? eso no había entrado demasiado en este vídeo porque a la lógica difusa vamos a dedicarle dos vídeos ¿de acuerdo? los siguientes dos vídeos lo vamos a dedicar a la lógica difusa y vamos a verlo ya con detenimiento pero básicamente es si comparamos la lógica difusa con la probabilidad ¿vale? con el tratamiento de la incertidumbre obviamente la probabilidad bueno pues tiene sus ventajas pero también tiene sus inconvenientes ¿de acuerdo? entonces bueno realmente es una herramienta que se ha utilizado bastante todavía en día se ha utilizado bastante en teoría del control se ha utilizado bastante pero como digo tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes ¿de acuerdo? entonces bueno no vamos a entrar mucho simplemente quedaros en este vídeo con la idea de que eso es decir que para el tratamiento de incertidumbre se utiliza la lógica difusa ¿de acuerdo? porque permite más de dos valores no permite solamente verdadero y falso sino permite bueno pues infinitos valores bueno así decirlo ¿no? y eso nos va a permitir bueno pues tratar pues esos casos en los que las cosas pues no son ni una ni otra ¿de acuerdo? entonces bueno a continuación vamos a ver lo que es la lógica modal y luego vamos a ver el caso concreto de la lógica temporal como una de las lógicas modales ¿de acuerdo? en la mayoría de los libros cuando hablan de lógica modal te la definen como una lógica en la que permite introducir modos ¿de acuerdo? de ahí viene lo de modal si os digo esto así pues os quedáis igual que os quedé me quedé yo vamos a ver si te quedas como diciendo bueno modos pero ¿en qué sentido? pues básicamente la lógica modal lo que permite es ampliar la lógica con la que tú estás trabajando es decir en este caso la lógica de proposiciones o la lógica de primer orden porque de hecho en muchos vídeos he visto la lógica modal como una ampliación de la lógica de proposiciones y dan o sea te permite inducirte al engaño ¿de acuerdo? porque parece como que la lógica modal es una ampliación de la lógica de proposiciones solo pero no se puede también ampliar la lógica de primer orden por ejemplo con la lógica modal y de hecho incluso aunque yo no he llegado a ver ejemplos pero estoy seguro que incluso otro tipo de lógicas como lo hemos visto antes no monotónicas y demás también se pueden se podrían ampliar ¿de acuerdo? entonces realmente cuando habla de que introduce modos lo que quiere decir es que introduce dos nuevos por así decirlo igual que la lógica de primer orden teníamos cuantificadores ¿de acuerdo? el para todo y existe algún ¿vale? aquí en la lógica de modal lo que vamos a decir lo vamos a meter es como dos modificadores dos cuantificadores ¿de acuerdo? que no son cuantificadores pero si son modificadores que indican necesidad y posibilidad voy a intentar explicarlo con un ejemplo que creo que va a quedar más claro realmente lo que ocurre es que nosotros lo que vamos a definir es una lógica en la que vamos a tener muchos mundos posibles ¿de acuerdo? es decir nosotros el universo lo vamos a dividir en cachos lo vamos a dividir en pequeños trozos ¿vale? en subconjuntos por así decirlo es el conjunto del universo completo lo vamos a dividir en subconjuntos ¿de acuerdo? y entonces lo que vamos a hablar precisamente es sobre si lo que estamos afirmando se cumple o no se cumple en ese subconjunto ¿qué puede ser ese subconjunto? bueno pues podemos dividir imaginaros si estamos hablando del mundo ¿vale? pues vamos a dividirlo en países entonces vamos a hacer una afirmación y vamos a ver si eso se cumple en todos los países o si solamente se cumple en algunos países ¿de acuerdo? esto se parece a la lógica de primer orden pero tiene ciertos matices que no son exactamente igual ¿no? y lo veremos un poquito más vamos a ir viendo poco a poco el hecho de que sea necesario también bueno luego veremos la lógica temporal es que realmente en vez de dividirlo por ejemplo geográficamente lo que lo dividimos es en espacios de tiempo es decir decimos pues ayer anteayer o mañana pasado mañana etcétera etcétera es decir es el mismo mundo por así decirlo pero nuestro universo sería el estado del mundo a lo largo de X tiempo y cada día por así decirlo podría ser un mundo diferente ¿no? o cada instante de tiempo podría ser un mundo diferente entonces el modificador de necesidad lo que realmente está diciendo es que esa afirmación P la que sea ya digo que puede ser lógica de oposición o lógica de primer orden ¿de acuerdo? esa afirmación P es necesario que sea verdad en todos los mundos ¿de acuerdo? en todos esos mundos ¿de acuerdo? o sea da igual como dividamos el universo P va a ser necesariamente verdad en todos esos ¿vale? como veis se parece al para todos de los cuantificadores de la lógica de primer orden ¿no? para todos los mundos se parece pero no es exactamente igual ¿de acuerdo? bien eso se simboliza con un cuadrado se simboliza con un cuadrado delante ¿vale? bueno pues la necesidad se simboliza así delante de lo que es la afirmación se pone un cuadradito ¿de acuerdo? y luego está la posibilidad la posibilidad es muy parecido al existe algún de la lógica de primer orden es decir lo que estamos diciendo es que para alguno de esos mundos de los que hemos definido pues es posible ¿vale? es posible que alguno se cumpla en alguno de ellos ¿de acuerdo? como veis se parecen se parecen a lo de los cuantificadores pero tiene ciertos matices como tampoco quiero marear mucho a pedir no quiero tampoco entrar mucho en profundidad tampoco vamos a decir no voy a entrar demasiado en definir las sutiles diferencias que hay entre uno y otro ¿de acuerdo? o sea entrar en lo que son los cuantificadores y bueno pues lo que es el tema de la necesidad y la posibilidad ¿vale? la posibilidad se simboliza con un rombo que no lo he dicho ¿de acuerdo? con un rombo ¿de acuerdo? pero sí que deciros que la lógica modal se basa en algo que se llama accesibilidad ¿de acuerdo? que esto es realmente lo que más diferencia a una lógica por ejemplo la lógica de primer orden de esta lógica ¿no? de la lógica modal es decir tanto la necesidad como la posibilidad se diferencian del para todo y del existir algo ¿vale? la accesibilidad lo que nos dice es que un predicado será verdad si lo es en todos los mundos accesibles ¿vale? accesibles desde el mundo evaluado ¿vale? y aquí está una de las claves ¿de acuerdo? es decir nosotros cuando decíamos para todos los mundos para alguno de los mundos cuando estábamos hablando de lógica de primer orden damos por hecho desde que bueno pues que podíamos acceder a todos esos mundos y evaluarlos y mirarlos y demás aquí es diferente aquí es nosotros estamos en un mundo estamos en un mundo realmente que como digo es de todo universo posible un cachito imaginaros en un momento dado que estamos por ejemplo en España ¿de acuerdo? en España por un ejemplo y resulta que desde España nosotros en un momento dado podemos viajar a una serie de países pero solamente podemos viajar a una serie de países imaginaos que decimos que tenemos que ir por carretera tenemos que ir en coche ¿no? entonces hay una serie de países que son accesibles por ejemplo los países del resto de Europa pero hay países que no son accesibles por ejemplo los de América ¿no? entonces lo que viene a decir es que realmente si esto se cumple ¿vale? si nosotros el predicado este se cumple para aquellos a los que nosotros podemos acceder en este caso los países de Europa por ejemplo que también habría más ¿no? países de Asia incluso los países de África se puede acceder ¿vale? a través de la zona de Arabia bueno pues realmente si se puede entonces podemos afirmar lo de la necesidad es decir si nosotros decimos es necesario que en todos los países por ejemplo haya una gasolinera ¿vale? para poder repostarnos o sea poder echar gasolina o gasolina a nuestro coche y poder así continuar el viaje pues es necesario que exista esa gasolinera ¿no? en todos y cada uno de los países por los que pasemos ¿eso significa que tiene que haber gasolineras también en por ejemplo en Sudamérica? pues bajo nuestro punto de vista nos da igual porque como nuestro mundo o sea en este caso es viajar en coche no no podemos acceder a América nos da igual que exista o no exista ¿de acuerdo? si nosotros en lógica de primer orden decimos en todos los países para todos los países tiene que existir una gasolinera eso incluye también los países de Oceanía o los países que son islas como Japón o los países como de otros continentes como puede ser América ¿de acuerdo? pero en este caso no en este caso lo único que estamos afirmando es que en el problema que nosotros estamos tratando si todos o sea es necesario que todos los mundos en este caso los países a los que podemos acceder cumplan ese requisito ¿de acuerdo? no sé si lográis pillar del todo la diferencia pero bueno creo que tampoco es demasiado complicado lo que pasa que a veces yo me pongo demasiado a explicarlo y no sé si me lío demasiado ¿de acuerdo? por otro lado está el tema de la posibilidad que como digo bueno pues se basa en lo mismo en lo que acabo de decir pues es posible por ejemplo en el país que visitemos pues es posible que no haya yo que sé que deciros una lavandería por poneros el ejemplo yo que sé nosotros vamos de viaje y resulta que tenemos la ropa sucia queremos lavar la ropa y resulta que llegamos a un país en el cual pues imaginaros no hay lavandería porque es un país muy pobre por lo que sea por lo que sea se le acaba de ocurrir ahora entonces pues existe esa posibilidad de que no haya lavanderías o es posible que en alguno de los países pues nos crucemos con un perro por ejemplo y se nos cruce un perro por medio de la carretera ¿no? pues es posible ¿de acuerdo? ¿qué pasa? todas esas informaciones las estamos dando sobre los mundos que son accesibles es decir yo voy en coche pues todo el mundo que yo pueda visitar en coche a nosotros nos da igual que eso ocurra en países de América o de Ozanía o lo que sea eso da igual porque ahí no podemos acceder ¿de acuerdo? entonces como digo como digo perdón esta es la gran diferencia ¿vale? esta es la gran diferencia o sea en esto se basa realmente en la lógica modal en el concepto de accesibilidad o sea nosotros dividimos el universo en mundos diferentes y nosotros luego desde uno de los mundos porque nosotros vamos a estar situados en uno de esos mundos pues podemos acceder a otros mundos ¿vale? yo la verdad es que el ejemplo que he puesto ha sido muy burdo muy bestia muy bruto pero creo que con él se puede entender bastante bien ¿no? entonces esa es la gran diferencia como podéis imaginar las reglas de inferencia las he querido poner aquí simplemente las más básicas simplemente para que las comparéis realmente con las reglas de inferencia de la lógica de primer orden ¿vale? y veis que son muy parecidas por ejemplo la posibilidad de P ¿vale? que equivale a que no es necesario que no P es decir acordaros por ejemplo que en la lógica de primer orden teníamos que el existencial o sea el existente P equivalía a que el no para todo no P ¿de acuerdo? entonces aquí es lo mismo básicamente lo mismo como veis son muy equivalentes ¿no? igual que la necesidad de P equivale a que no es posible que no ocurra P ¿de acuerdo? entonces como veis esto es exactamente igual que lo que vimos en la lógica de primer orden con los cuantificadores pero cambiando los símbolos o sea el para todo que era como una A invertida por el cuadrado y el existencial que era una especie de E para el rombo ¿de acuerdo? lo mismo ocurre cuando las negaciones las cambiamos ¿no? si no es posible que ocurra P entonces eso equivale a decir que es necesario que no ocurra P en ninguno de los países por ejemplo de los que hablábamos antes ¿no? y si no es necesario que ocurra P pues equivale a decir a que es posible que ocurra no P ¿de acuerdo? tampoco vamos que si le dais una vuelta es bastante intuitivo lo que pasa que el puesto así puede parecer un poco lioso pero bueno como ya esto lo vimos en la lógica de primer orden tampoco voy a entrar demasiado en profundidad simplemente le echáis un vistazo lo pesáis un poco y yo creo que es bastante lógico ¿de acuerdo? luego hay dos afirmaciones más ya propias de las o a dos reglas de inferencia ya propias de lo que es la lógica modal que también son muy parecidas a lo que vimos con ciertas reglas de inferencia en la lógica de primer orden ¿de acuerdo? sobre todo las deducciones realmente podemos deducir lo siguiente si es necesario que ocurra P entonces podemos deducir directamente P ¿de acuerdo? porque si es necesario que se firme P es decir que sea verdadero P pues entonces ese P podemos decir bueno pues se cumple en todos los países pues podemos deducir por ejemplo que en España también se cumple y en Francia también se cumple y en Alemania se cumple y en todo lo se cumple entonces nosotros podemos deducir eso directamente ¿no? y luego bueno pues también tenemos el concepto de posibilidad que acordaros que decíamos en la lógica de primer orden decíamos bueno pues existe un A ¿vale? que bueno pues existe un lo que sea un A que bueno pues que cumple esta propiedad ¿de acuerdo? o esta afirmación ¿de acuerdo? esta relación normalmente era una relación ¿qué ocurre? bueno pues que nosotros no sabemos quién era ese A pero como tiene que existir dábamos por hecho que existía pues entonces introducíamos ese A ¿no? decíamos que existe un A ese A no tenía que existir anteriormente en la base de conocimiento ¿de acuerdo? para que no chocara luego ya hacíamos la unificación y todo aquello ¿no? pero esto es algo parecido es decir como es posible que ocurra P vamos a suponer que es porque se ha dado ¿de acuerdo? y lo afirmamos ¿de acuerdo? dentro de lo cabe aquí he puesto P pero realmente tenéis que entender que esto es algo parecido a lo que hacíamos en la bueno pues en la lógica de primer orden es decir tenemos que utilizar algo que no exista anteriormente ¿de acuerdo? porque si no podíamos chocar con lo que existía ya en la base de conocimiento o sea tenía que ser introducir algo ¿vale? pero que algo que no exista ya dando por hecho que ese algo existe y luego ya bueno pues tenemos que hacer algún proceso de unificación o lo que sea ¿de acuerdo? entonces básicamente como veis la lógica modal luego a la hora de trabajar con ella que es lo que quiero que os quedéis es muy parecida a bueno pues trabajar con cuantificadores de la lógica de primer orden pero también quiero que entendáis que esto es independiente de la lógica de primer orden o sea nosotros podríamos hacer una ampliación de la lógica de primer orden incluyendo aparte de los cuantificadores que tenemos ya podemos incluir también el de necesidad y el de posibilidad ¿de acuerdo? o sea que se podría hacer una ampliación lo que ocurre es que la mayoría de las veces en la mayoría de los libros lo que van a hacer es como es más sencillo o van a hacer una ampliación de la lógica de proposiciones ¿de acuerdo? en la cual se incluye bueno pues esto el tema de la ansiedad y la posibilidad ¿de acuerdo? de todas formas no me quiero enrollar mucho más con esto porque como digo esto es un vídeo simplemente como introductorio para que lo sepáis y si tenéis ya bueno pues inquietudes por así decirlo podéis ir a bueno pues hay muchos libros incluso algunos gratuitos pero PDF gratuitos que podéis bajar de internet y en donde lo podéis ver ¿de acuerdo? pero lo que sí me interesaba era que os quedara sobre todo claro del tema de los mundos y los mundos accesibles porque ahora vamos a ver la lógica bueno temporal que es realmente un caso concreto de lógica modal en el cual esos mundos se dividen no por espacios por ejemplo geográficos sino por tiempo ¿no? o sea es decir lo que he dicho antes es decir vamos a dividir el mundo que nosotros vemos pues vamos a definirlo como era ayer como era en taller o como puede ser mañana o como puede ser el pasado mañana ¿de acuerdo? dentro de la lógica temporal en vez de tener el cuadrado y el rombo bueno pues lo que se ha hecho ha sido particularizar ¿vale? incluir una serie de símbolos propios de la lógica modal como digo es una particularización ¿vale? es un caso concreto de la lógica modal y bueno pues para no como aquí los símbolos que utilizamos en vez de ser como digo cuadrado rombo y demás son letras ¿vale? son estas letras de aquí bueno pues lo que he hecho ha sido que la afirmación para que no lo que nos quede clara o para que no choque con el tema de que se pueda confundir por haber puesto minúsculas ¿de acuerdo? o sea lo que la p está minúscula la primera continuación sería la afirmación ¿de acuerdo? bien ¿en qué se basa la lógica temporal? bueno se basa en lo siguiente se basa en que si nosotros hacemos una afirmación P la que sea como lo hacemos en la lógica de primer orden o la lógica de proposiciones eso representa lo que es verdad en el presente en el momento presente ¿de acuerdo? o sea en el presente es verdad esto ¿vale? pero nosotros en un momento dado queremos incluir también sentencias queremos afirmar cosas sobre el pasado y sobre el futuro ¿de acuerdo? de esa forma podemos hacer luego inferencias y podemos hacer inferencias tratando las cosas según el tiempo ¿de acuerdo? tengo que deciros tengo que advertiros que en principio aunque la lógica o sea decir temporal se puede luego ampliar con bueno por las características que hemos visto con las lógicas no monotónicas en principio tal y como os he definido aquí esta lógica temporal es una lógica monotónica o sea monótona es decir si nosotros incluimos algo nuevo no puede hacer que sea falso o todas las cosas de las que hemos incluido anteriormente ¿de acuerdo? en la base de conocimiento entonces si son cosas que tratan el tiempo pero que pueden anular cosas que ya existen en la base de conocimiento tenemos que incluir características de lo que hemos visto antes de lógica no monotónica ¿de acuerdo? pero para complicar las cosas vamos a suponer que la base de conocimiento lo que va a hacer es ampliándose y que nada de lo que añadamos va a anular por así decirlo va a hacer que sea falso algo de lo que hemos añadido anteriormente entonces podemos aparte de lo que es las afirmaciones normales que hemos visto hasta ahora en lógica de proposiciones y lógica de primer orden ¿vale? aunque siempre digo lógica de primer orden pero también se llama lógica de predicados lo digo porque bueno pues en muchos sitios lo veis y yo utilizo mal lo de primer orden pero es lógica también de predicados ¿de acuerdo? bien pues podemos incluir cuatro modificadores por así decirlo a nuestra sentencia la primera las primeras dos son bueno pues para poder afirmar si algo ¿vale? alguna vez fue verdad en el pasado o si alguna vez puede ser verdadero en el futuro es decir si nosotros a la sentencia le ponemos una P mayúscula delante lo que estamos diciendo es que eso esa P ¿vale? es verdad en algún punto del pasado ¿vale? la P esta mayúscula viene del pasado ¿de acuerdo? entonces pues si eso fue verdad en algún punto o sea es decir en algún momento del pasado ¿vale? pues entonces se le pone una P por delante mayúscula en cambio si eso puede ser verdad o será verdad mejor dicho lo que pasa es que puede ser porque el futuro siempre es incierto pero bueno vamos a suponer que no hay incertidumbre porque aquí tampoco estamos tratando de incertidumbre como os dais cuenta si algo va a ser verdad en algún punto del futuro entonces se le pone la F delante entonces la F de futuro ¿de acuerdo? bien luego puede pasar que bueno pues queramos definir algo que es siempre ha sido siempre verdad en todos los puntos del pasado entonces para decir eso en vez de poner una P lo que podemos hacer es una H ¿de acuerdo? no sé realmente donde viene lo de la H pero bueno realmente pues me imagino que son temas del inglés y demás pero bueno no se me ocurre ahora mismo y realmente pues la diferencia entre esta y esta es que esto puede ser verdad en algún punto del pasado en alguno de ellos pero no no hace falta que sean todos y la H es que es verdad en todos los puntos del pasado es decir desde el principio por así decirlo hasta el momento presente ¿vale? en todos los puntos del pasado esta afirmación ha sido verdadera ¿vale? en cambio si lo que queremos decir es algo va a ser verdad en todos los puntos del futuro o sea de aquí en adelante algo va a ser cierto en todo momento pues entonces se le pone una G delante ¿de acuerdo? no sé puede ser que la G sea porque sea la que vaya a continuación de la F no lo sé pero realmente luego la P y la H no pero bueno en realidad van así van en pareja ¿no? la P con la H y la F con la G ¿de acuerdo? y la diferencia es que este es para decir en alguno y este es para decirlo en todos ¿vale? siendo este el pasado y este el pasado y este el futuro y este el futuro bien he dicho que esto se relaciona con la lógica modal ¿cómo se relaciona con la lógica modal? bueno realmente la densidad de P ¿vale? se puede definir también puede equivaler al hecho a que P fue siempre verdadero en el pasado H de P ¿vale? y o sea una conjunción es verdadero en el presente ¿vale? y va a ser verdad en el futuro en todo momento ¿de acuerdo? entonces esta conjunción realmente equivale a la necesidad de P ¿vale? por eso digo que al final es como coger la lógica modal pero ampliarlo un poquito más ¿vale? o sea en definitiva de glosar cuando decimos que P es necesario ¿a qué se refiere en cuanto al tiempo? pues se refiere a que P fue siempre verdad en el pasado P es verdad en el presente y P va a ser siempre verdad en el futuro ¿de acuerdo? y eso significa que P es necesario ¿vale? es necesario que sea verdadero en todo momento ¿de acuerdo? en cambio cuando hablamos de que bueno pues es posible P ¿vale? es posible P pues significa que P fue verdadero en algún momento del pasado o ¿vale? aquí ya es una disyunción o P es verdadero en el presente o P va a ser verdadero en algún momento del futuro ¿de acuerdo? entonces esa es realmente la relación que tiene en cuanto a la lógica temporal con la lógica modal ¿no? ese de glosar realmente luego bueno pues no he querido incluir mucho más sobre lógica temporal luego de sus reglas de inferencia y demás pero como digo bueno es un vídeo introductorio entonces no quería tampoco bueno complicar mucho las cosas ¿no? lo que sí me interesaba es que las conocierais conocierais estas lógicas tanto la modal como la temporal como las no monotónicas como bueno pues incluso las lógicas multivaluadas también existen más lógicas como digo no solamente esta lógica que os he enseñado aquí sino que existen más pero como veis cada una de ellas viene como a intentar tratar algunos de los problemas que tienen la lógica tanto de proposiciones como sobre todo la lógica de primer orden nosotros la lógica de primer orden la podemos utilizar para algunas cosas pero ya hemos visto que tienen ciertas limitaciones ciertos problemas bueno pues por eso se desarrollaron todas estas lógicas que intentan paliar esos problemas aún así cada una de estas lógicas se centra en uno de solo de esos problemas y cuando incluso mezclamos varias de estas cosas o sea lógica temporal o las lógicas no monotónicas etcétera o incluso lógicas multivaluadas bueno pues aquello se complica muchísimo y se vuelve totalmente intratable ¿no? a pesar de que utilicemos cláusulas de Jón a pesar entonces al final es uno de los problemas que ha tenido siempre la lógica ¿no? uno de los grandes problemas que ha tenido siempre la lógica es el hecho de que no ha logrado a lo largo de los años de dar con una formulación con un lenguaje por así decirlo con una lógica que nos permita que tenga potencia o sea que sea parecida al lenguaje natural o sea que tenga la expresividad del lenguaje natural pero al mismo tiempo nos permite hacer inferencias de forma rápida por así decirlo ¿no? y que ocupe mucho espacio y demás de todas formas el espacio como digo si la lógica es expresiva no ocupa apenas espacio ya lo hemos visto con la diferencia entre la lógica de proposiciones con la de primer orden que se reducía el espacio pero a costa de sobre todo pues de esas reglas de inferencia hacer inferencia ¿no? pero sobre todo uno de los problemas es que cuanto más cosas le metemos pues resulta que se empiezan a perder propiedades lógicas ¿no? ya no está ya veíamos que de la lógica de proposiciones a la lógica de primer orden pues había ciertas características que tenía la lógica de proposiciones ¿vale? que se perdían en la lógica de primer orden si nos vamos a la lógica de segundo orden vuelve a perderse más propiedades o sea cuanto más expresivo es un lenguaje más propiedades de la lógica ¿sabes? pierde y entonces muchas veces luego pues las deducciones que hacemos ya no son tan correctas como lo podían ser ¿no? introduciendo bueno pues que pueda ocurrir ciertos fallos y de hecho por eso el lenguaje natural el lenguaje que utilizamos todos pues realmente no es un lenguaje bueno para hacer lógica o sea para hacer razonamientos lógicos y deductivos porque realmente es un lenguaje muy expresivo pero que da es muy ambiguo realmente da por hecho muchas cosas se basa mucho en el contexto la gente tiene que saber el contexto tú por ejemplo cuando aprendes un idioma extranjero no solamente te sirve con traducir las palabras de un idioma a otro sino que también tienes que conocer su cultura tienes que conocer su contexto en el que estás hablando yo por ejemplo me ha pasado que cuando vi ciertos idiomas yo soy una persona un poco inquieta y bueno pues me gusta investigar sobre lingüística y demás y pues en ciertos idiomas por ejemplo lo voy a poner en ejemplo por ejemplo los idiomas orientales como el japonés el chino tienen un o sea el contexto en el que tú estás diciendo las cosas tiene un gran peso si tú no sabes en qué contexto estás no sabes realmente de qué se está hablando ¿de acuerdo? entonces ¿qué ocurre? que todo eso hace que los lenguajes naturales son muy expresivos sí pero no nos permiten realmente trabajar desde una forma lógica deductiva y demás ¿no? entonces como digo todos esos impedimentos es lo que ha hecho que la lógica bueno se haya quedado un poquito atrás por así decir con respecto a otros enfoques ¿vale? sobre todo el enfoque en las redes neuronales ahora con el deep learning y demás que está muy de moda ¿no? pero básicamente es porque se han avanzado en ciertas técnicas de las redes neuronales porque es así o el deep learning en definitiva son redes neuronales y bueno pues otro enfoque a las redes bayesianas ¿no? en las que sí que se han logrado hacer ciertas cosas bastante interesantes con ellas pero la lógica está ahí un poco atascada ¿eso quiere decir que la lógica no es importante? no claro que es importante dentro del ente artificial es muy importante de hecho al final bueno pasado unos cuantos vídeos ahora vamos a ver la lógica difusa luego vamos a ver planificación y luego por último vamos a ver lo que sería sistemas basados en el conocimiento sistemas basados en reglas etcétera que todavía hoy en día se utilizan muchísimo ¿de acuerdo? pero lo que ocurre es que a lo mejor mañana dentro de cuatro días se descubre algo en lógica bueno pues en el enfoque lógico y resulta que se tiene un avance grandísimo ¿no? eso es lo que pasó por ejemplo con la probabilidad se abandonó la probabilidad porque se veía que era intratable porque no se podía tratar hasta que se descubrió pues la propiedad de independencia condicional dentro de las redes bayesianas entonces de pronto pum pegó un avance ¿no? muy grande con las redes neuronales se ha pasado lo mismo estaba un poco atascado y de pronto se han aparecido las técnicas de Little Learning y de pronto pum ha pegado un avance muy grande entonces puede ser que con las lógicas ocurra lo mismo habrá que estar atento ¿de acuerdo? bien he estado unos cuantos días sin publicar vídeos así también por temas personales pero bueno ya estamos de nuevo aquí y voy a seguir avanzando de todas formas estos días lo que he podido hacer también es pensar un poco porque dado que estábamos cerrando ciertos ciclos estábamos cerrando ciertas áreas del tema este de la inteligencia artificial pues bueno me ha permitido pararme a pensar un poco cómo íbamos a continuar ¿no? en principio iba a hacer un vídeo ya directamente sobre planificación y demás utilizando lo que es la lógica sobre todo la lógica que hay en orden ¿vale? bueno pues cómo realizar planificaciones y demás que era lo que tocaba ahora pero iba a dejar de hecho el tema de las lógicas y las lógicas y demás para más adelante y de hecho creo que en algún vídeo lo comenté pero luego lo he estado pensando y creo que el mejor sitio donde encajar esto es ahora porque luego realmente a lo mejor va a quedar demasiado alejado de lo que hemos visto hasta ahora sobre lógica de primer orden sobre todo y me interesaba al final le he dado una pensada y digo bueno vamos a verlo vamos a verlo ahora ¿no? quería hacer un vídeo como digo sobre las lógicas sobre el tipo de lógicas por lo menos para que las conozcáis no he profundizado mucho y no voy a profundizar mucho ¿de acuerdo? y vamos a ver luego un par de vídeos sobre lógica difusa que creo que sí que tiene bastante interés dentro de lo que es la inteligencia artificial ¿de acuerdo? aunque se utiliza más en teoría de control es decir robótica y demás y con el tema de aparatos y demás que no son realmente temas de inteligencia artificial sino simplemente ese tipo de cosas que realmente nosotros necesitamos incertidumbre más de dos valores bueno pues poder aceptar ¿de acuerdo? pero realmente aunque se incluye se engloba vamos y de hecho se engloba dentro de la inteligencia artificial bueno pues está ahí un poco a caballo entre ambas disciplinas ¿vale? la inteligencia artificial y de hecho está en que muchos muchos de los investigadores y de la gente que desarrolla la inteligencia artificial ni siquiera la tienen en cuenta porque dice que la probabilidad trata mejor la incertidumbre o sea utilizan radio vallexiana sobre las neuronales y demás que realmente la lógica difusa pero bueno eso ya es cuestión también a veces de gustos y demás ¿no? bueno entonces como digo en los próximos vídeos vamos a ver la lógica difusa y luego ya a continuación lo que vamos a ver es planificación es decir vamos a utilizar todo lo que hemos visto en lógicas ¿vale? todo lo que hemos visto en las lógicas lo vamos a empezar a aplicar para hacer planificación básicamente vamos a empezar a utilizarlo como una herramienta y luego ya terminaremos más adelante cuando veamos lo que es la planificación pues vamos a ver lo que serían los sistemas basados en el conocimiento como se les define como se trabaja con ellos qué tipo de herramientas existen cómo se han usado a lo largo de la historia porque también es importante que sepáis bueno pues lo que se ha hecho hasta ahora las investigaciones que se han hecho hasta ahora los enfoques se han utilizado hasta ahora y algoritmos y demás porque de esa forma no vaya a ser que vosotros penséis que eso no se ha aprobado y pongáis a lo mejor a investigar sobre esa línea cuando ya se ha aprobado ¿de acuerdo? y siempre es importante y ya luego una vez que veamos eso en este enfoque lo que vamos a ver va a ser más adelante ya bueno pues un poco sobre aprendizaje o sea dentro de lo que es el aprendizaje cuando veamos aprendizaje un área una pequeña parte va a ser dedicada al tema de aprendizaje con el enfoque lógico con el lenguaje de programación lógico ¿de acuerdo? y por último ya pues vamos a ver también una aplicación bastante útil que todavía hoy en día se utiliza aunque bueno pues como digo siempre está ahí chocando con el tema de la probabilidad que es el tema del tratamiento del lenguaje natural ¿de acuerdo? hoy en día en el tratamiento del lenguaje natural pues se utiliza un enfoque mixto por un lado se utiliza un enfoque basado en lógicas ¿por qué? porque vamos a decir gramática vamos a decir diferentes niveles existencias que se definen a su vez como palabras que a su vez se definen como fonemas etcétera etcétera entonces todo esto tiene un enfoque muy 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 similar a lo que son las lógicas porque en definitiva las lógicas son lenguajes ¿no? pero por otro lado también se compagina se combina con el tema de la probabilidad de hecho hoy en día por ejemplo el traductor de Google está hecho así es decir es un enfoque mixto entre lo que es el lenguaje en un tratamiento con lenguajes formales ¿de acuerdo? y por otro lado un tema de sobre todo de probabilidad ¿de acuerdo? entonces esto se lo veremos más adelante y eso bueno básicamente es en lo que va a consistir este enfoque ¿de acuerdo? entonces en los próximos vídeos vamos a seguir vamos a seguir con el enfoque lógico yo quiero avanzar en el enfoque lógico porque como dije lo habíamos dejado muy atrás y una vez que ya avancemos con el enfoque lógico y lleguemos por lo menos a los próximos sistemas basados en conocimiento pienso yo luego ya retomaremos el resto del enfoque ¿de acuerdo? porque además tienen que ver más o menos con el mismo nivel así de esas formas todos modos ¿vale? al mismo nivel ¿vale? y ya que hemos visto planificación en en el enfoque de búsqueda en grafos y hemos visto ya un poco de planificación en el enfoque de redes mayesianas bueno pues vamos a ver también planificación en este enfoque y como digo así de esa forma vamos a la par ¿de acuerdo? y poco más ya sabéis como siempre digo me gusta que participéis y colaboréis si os ha gustado el vídeo ya sabéis le dáis a me gusta que siempre ayuda y siempre anima recordad suscribiros al canal ¿de acuerdo? pues esto es un canal en el cual vamos publicando vídeos en plan curso y además de esa forma yo tengo también una serie de bueno pues de estadísticas de los suscriptores que me son muy útiles ¿de acuerdo? y por último bueno pues si tenéis cualquier comentario duda o cualquier cosa lo dejáis en los comentarios y yo respondo en cuanto pueda ¿de acuerdo? así que poco más ya sabéis adiós adiós adiós